Hola, ¿cómo están amigos de Leurban? Hoy tenemos un personaje histórico sumamente trascendente. Todos sabemos quién es Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, pero ¿qué hay detrás de su escritura? ¿Quién es realmente? Barack Obama es un hombre que firma con una escritura totalmente elegible y de tamaño mediano. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona honesta, comprometida, con capacidad de adaptación, trabaja tanto solo como en equipo. La zona media es muy pequeña, por lo tanto es más sensible de lo que aparenta. Pone signos de puntuación porque se fijan los pequeños detalles. Es una persona observadora y analítica. Es una persona que además se debate entre ser y deber ser. Por eso la O de Obama está como partido en dos. ¿Qué quiere decir esto? Que se debate entre corazón y razón. Es una persona que se presenta con congruencia entre lo que dice, piensa y hace. Pero también creo que de repente le gana el nerviosismo y la ansiedad y tiende a suponer y especular cosas que le pueden hacer incluso daño. Mi Twitter es arroba grafocafé. Nos vemos amigos de Teleurban. Gracias por todo.